Me voy a divorciar Pero aquí no se le lloran los cucarachos, hermana Lo que estoy es pero si bien feliz Te la creíste, déjame me seco el agua Pero la neta es que sí me voy a divorciar, hermana Mientras te cuento la chisma del por qué por fin decidí divorciarme Me voy a hacer una idea de maquillaje que Maybe me haga el 14 de febrero Por si te quieres inspirar Pues bebecita, el cucaracho y yo ya vamos a cumplir 5 años de casados Y hermana, yo en estos años pues sí he tenido De que mis sospechas o así de que me Ha sido infiel, pero pues nunca como tal había estado Tan segura hasta esta ocasión Un día supongamos que yo andaba media aburridona Vamos a decir, y que se me ocurre Pues ponerlo a prueba al hombre Ay no, ¿pa' qué hice eso? Me hice Una cuenta de Facebook falsa Pero hermana, esto se tenía que ver real Así que literal, yo sé que esto Puede ser delito, pero literal le robé Fotos a una chava que pues yo sé Que existe, que existía, pero que él no conocía Pues puse todas las fotos de ella de portada De perfil y esperé que la cuenta pues no Fuera tan nueva, creo que me esperé como unos dos meses En el transcurso de estos dos meses pues fui Agregando a conocidos de él, amigos y amigas Para que cuando llegara el momento De agregarlo a él pues no se le hiciera raro Güey, para no hacerte el cuento largo pues pasa De que el time, o sea el tiempo Por si no sabes inglés, pasa el tiempo Y pues un día así de que estaba de que bien aburrida Viendo el Netflix y dije Hoy es el día, it's today el día De ponerlo a prueba, y pues Lo agregué a él a Facebook Y pues que me acepta la solicitud Ay no mi siela, yo así de que Maldito desgraciado, ¿por qué me aceptas? No me tendrías que haber aceptado La neta yo dije Que pasé unos días y le hago plática No va a ser como que muy obvio, muy así Pues no me aguanté bebé No me aguanté ni siquiera O sea a mí me comía Me comía por saber qué onda Y pues ese mismo día le comencé a hacer plática Güey pues que me contesta bebé Que me contesta el hijo de toda su rechinga Y pues empezó la gran plática Todo fue fluyendo súper bonito Y así como de Ay que lindo eres Pinche hijo de toda tu puta Neta que era súper lindo el hijo de la guayaba Y yo, maldito perro Y güey literal como dos días hablando Y nosotros ya nos tratábamos así como que cariñoso Y yo por dentro de No mames O sea mi corazón Súper mega roto bebé Güey yo dije pues ya es el momento Ya nos estamos hablando cariñoso O sea ya pasaron dos días Le voy a preguntar si tiene novia o esposa Y me dijo Que no Que era soltero Yo no sé si estaba entre enojada Decepcionada Súper triste Deprimida O sea Yo sentía de todo en ese momento Para no hacerte el cuento largo Llegamos a cumplir creo que dos semanas hablando Y yo si decía como Que onda no me he invitado a salir Vamos bien O sea una parte dentro de mi era como Ya güey invítame a salir Y otra parte dentro de mi era Era como de Ok vamos bien Todavía no me he invitado a salir Pero pues ya llegó el día Hermane Me invitó a salir Bebé yo aún tenía esperanza No sé como de que le entrara a cargo de conciencia Y en la plática me dijera Sabes qué No ya me arrepentí Tengo esposa Pero pues eso no pasó Total Nos quedamos de ver En un motel Las pláticas se ponían como que intensas Y pues llegamos a la conclusión De que en un motel estaría bien Güey jamás sería mi primera cita en un motel Pero pues obviamente Yo nada más le estaba siguiendo La corriente al güey Yo la neta No sabía si ir Si ahí lo iba a terminar Si dejarlo plantado Yo no sabía qué hacer Pero pues platiqué con una amiga Y ella me dijo como de Llegale güey Que se dé cuenta Que ve su cara Que se dé cuenta Que eras tú Aplícasela Y pues sí baby Decidí ir Y pues se llegó el día Hermane Yo le dije como de Llegas tú primero Y yo entro Va me dejas abierto Te juro yo era la más nerviosa Del mundo Eran tantos sentimientos encontrados O sea neta No sé cómo explicarlo Y pues baby Se llegó el momento Él llegó Yo llegué Le vi la cara Súper en shock Pero el hombre Se le ocurrió decirme Ya sabía que eras tú Te estaba probando A ver hasta dónde Llegabas en tu mentira Y yo Ajá y sí papito Por favor Pues qué te cuento Se hizo el escándalo En grande Y pues M aquí bebecita A punto de divorciarme Entre que si le creí Que si no le creía La neta dije Sabes que no Esto es puro show Me voy a divorciar Hermana Déjame en los comentarios Qué te pareció el make up Y si te gustó esta historia Ya sabes que en mi Instagram Tengo muchísimas más Tengo toda una sección De chismecitos También puedes mandarme tu historia Y yo te voy a hacer un video Nos vemos en el siguiente chismecito Bye Besitos en tus nalguitas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!